aquí de la facultad, ahí venden fotocopias. El otro todavía no está en fotocopiadora porque es un libro un poco más completo. Bien, vamos a empezar. Atención del parto. ¿Qué es el parto? Es un periodo que inicia con la actividad uterina y regular, o sea, una, perdón, hace la expulsión de la placenta. Entonces, empiezan un trabajo de parto con tracciones uterinas y van a expulsar al feto y luego la placenta. Ese es el parto. Y vamos a ver que este trabajo de parto va a haber un pródromo de trabajo de parto que se inicia generalmente en la casa con contracciones uterinas, pero que no son reales o que no son lo suficientemente fuertes como para la procedidilatación. Esto es más frecuente en las primíparas que en las multíparas. Entonces, están en la casa un día, medio día, y luego empieza realmente el trabajo de parto verdadero y nosotros debemos hospitalizar a los pacientes cuando hayan contracciones regulares, más o menos 2 a 4, 20 minutos, cuando hayan dolor abdominal en tipo gastro, tipo trabajo de parto, tipo contracción uterina, cuando haya cambios en el cérvix, que hay un bozamiento mayor al 50% y una dilatación mayor a 4 centímetros. Entonces, si hay estas condiciones, nosotros internamos a la paciente con trabajo de parto verdadero, a no ser que la paciente venga sin estas condiciones de tener una dilatación de un centímetro tal vez, un bozamiento de un... no esté se disbozado, pero tenga alguna patología que amerita su internación, por ejemplo, una preeclampsia o una ruptura de membranas. Entonces, a la señora no vamos a esperar a que hayan 4 centímetros de dilatación y un 50% de bozamiento, sino que con esas condiciones ya las podemos internar, porque hay una patología ajena a un trabajo de parto verdadero y a un trabajo de parto normal. Entonces, podemos aplicar el índice de bicho, que ayer habíamos explicado, que consiste en bordamiento del cuello, dilatación del cuello del cérvix, quiero decir, consistencia del cérvix, posición y encajamiento de la presentación. Entonces, le ponemos una calificación y vamos a ver que si tiene una calificación de 2 o 3, pues es un trabajo o es un cérvix adecuado para iniciar un trabajo de parto verdadero. Entonces, admitimos a la paciente y lo primero que vamos a hacer en sala de emergencia es hacer una exploración y hacer una historia clínica completa. Lo primero, vamos a identificar a la paciente, hacerle una anamnesis, interrogar a la paciente cuándo han iniciado sus dolores de parto, cuándo ha sido su última menstruación, cuántos hijos tiene, si han sido partos o cesáreas, si ha tenido alguna complicación durante la gestación, cómo son las contracciones, qué duración, qué intensidad tienen, si se está moviendo el feto o hasta cuándo se ha movido, o si ha expulsado el tapón mucoso, cómo están las membranas, si hay salida del líquido amniótico, si hay sangrado vaginal. Todo esto, jóvenes, es importantísimo que nosotros tengamos a través de un anamnesis todo lo subjetivo de la paciente que nos pueda contar cómo ha estado en el embarazo y estos momentos de trabajo de parto para tomar una conducta, porque va a ser diferente, vamos a dar un parto a una paciente que está con una dilatación adecuada, que no ha sangrado, que las membranas están intermientas o incluso que los movimientos, las contracciones sean regulares. Pero vamos a, tal vez, interrumpir en el embarazo cuando hay una contracción sostenida, un sangrado transvaginal, una, las, el líquido amniótico, el estepétido, entonces, vamos, la conducta va a ser muy diferente. Los antecedentes de la paciente que van a estar en su historia clínica perinatal, luego vamos a pedir un laboratorio, un laboratorio básico, hemograma, tiempo de coagulación, luego glicemia, urea creatinina, pruebas de función hepática, podemos pedir también chagas, VIH, tal vez tenga en su historia clínica todo esto, pero si no tiene, es necesario solicitar. Y además, en este tiempo de pandemia, nosotros tenemos que pedir la prueba rápida para COVID. Esto es muy importante para ver en qué lugar vamos a manejar a la paciente, en una sala COVID específica o en salas generales de las pacientes que no tienen la infección. Solicitar una ecografía obstétrica si es necesario para ver tal vez la presentación, cuántos efectos son, o si hay alguna alteración en la frecuencia cardíaca fetal o hay alguna alteración en la exigación útero-placental. Entonces, hacemos el anamnesis, verificamos su historia clínica perinatal, es su carnet de salud materno. Ahí vamos a tener toda la historia del embarazo. Ahí van a estar los factores de riesgo, cómo ha ido su embarazo, qué tratamientos se ha hecho, o se ha hecho, o tal vez no ha hecho ningún tratamiento específico, se ha recibido multivitaminas, etc. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta de la historia de su embarazo. Y luego hacemos el examen físico. Por todo, lo objetivo que nosotros podemos encontrar, no necesitamos de gran tecnología, con un equipo, con una cinta métrica, un retroscopio de Pinar, que es esta como una cornetita, luego vamos a una balanza, luego podemos ver un tensiómetro, un conendoscopio, una cinta métrica, entonces no necesitamos nada sofisticado, y hacemos la valoración, el examen físico, vamos a ver a la paciente si está, tal vez está pálida, ha sangrado, entonces nuestra conducta cambia. Signos vitales, también vamos a ver los signos vitales, si tendría una presión elevada, por ejemplo, podemos clasificar a la paciente que entiende la preeclampsia, y aquí ya la conducta difiere mucho, ya no hacemos, tal vez, un trabajo de parto rutinario, sino prestamos mucha mayor atención a la paciente, lo que se trata de un embarazo, que está complicado con una patología. Revisión completa por sistemas, esto sí, ustedes saben, por semiología, tenemos que hacer una buena historia clínica y un examen completo, examen físico, valoración obstétrica, vamos a ver la actividad uterina, contracciones, qué tipo de contracciones tiene, qué intensidad, qué duración, el cervix, cómo está, si está dilatado, si está borrado, luego la posición, situación, presentación, y el grado de encajamiento de la presentación según las estaciones o los planos de Hoyts, vamos a escuchar la fetocardia, con este estetoscopio de final, luego el tamaño del feto a través de la altura uterina, podemos incluso determinar el peso fetal de acuerdo a la altura uterina, número de efectos, tal vez es un útero muy grande y vemos que tal vez son dos latidos cardíacos, el estado de las membranas están íntegras y están cruzotas y la valoración de la pérdida, entonces hacemos un examen físico completo que nos va a orientar a atender un trabajo de parto rutinario o tóxico o tal vez hacer una valoración diferente para interrumpir el embarazo a través de un examen. Hacemos una maniobra desde el otro que ayer habíamos visto la primera maniobra, nos paramos al lado derecho de la paciente, la miramos y colocamos nuestras manos en el fondo uterino y nos evalúa dónde está el fondo uterino y qué polo del feto está ocupando ese fondo uterino. Generalmente en la mayoría de los casos es el polo pérdico, luego hacemos la segunda maniobra deslizamos las manos al abdomen sobre el abdomen de la paciente y vemos dónde está ocupado dónde está el dorso del tóxico aquel lado es decir dorso izquierdo o dorso del derecho luego bajamos hasta la parte superior del tubis y evaluamos la presentación fetal, si la presentación está encajada o está flotante, está solamente insinuada sobre el estrecho superior de la pelvis y finalmente nos damos la vuelta y hacemos el grado de encajamiento de la presentación. Luego de las maniobras de Leopold Claribel ¿qué nos tocaría hacer? Claribel Perorniste o Bania ¿qué nos tocaría hacer? Vamos a ver esto en qué cuál es la actitud fetal cómo está este feto ya sabemos que la actitud fetal es la relación que existe entre las diferentes partes del feto en que sí luego vamos a ver la situación del feto la situación y la relación que existe entre el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la mamá luego vamos a ver la posición que es la relación que existe entre el dorso del feto y el lado derecho o el lado izquierdo de la mamá y finalmente vamos a ver la presentación la presentación es la parte del feto que se aboca al estrecho superior del apéntesis materno esta presentación puede ser cefálica o puede ser de nalgas si es cefálica va a ser regular tiene bordes regulares va a ser redonda la presentación y va a ser rígida si es félrica la presentación o de nalgas va a ser irregular va a ser imprecisa y va a ser incitable entonces tenemos ahí la presentación la relación que existe entre la parte del feto que se aboca al estrecho superior del apéntesis materno el siguiente paso será hacer un tacto vaginal ver la dilatación el bordamiento del cervix y también ver el grado de encatamiento de la presentación en qué plano de Hodge se encuentra vamos a repasar un poquito los planos de Hodge el primer plan de Hodge va del borde superior del tubis al promontorio el segundo plano del borde inferior del tubis a la segunda vértebra sacra el tercer plano paralelo al anterior que pasa por las espinas asiáticas y el cuarto plano paralelo al anterior que pasa por la punta del cóccix entonces vemos dónde está nuestra presentación si está en trabajo de partencia seguramente va a estar en primer plano de Hodge va a estar la presentación abocada al estrecho superior de la pelvis materna si está en un trabajo de parto un poquito más avanzado va a estar seguramente entrando al segundo plano de Hodge aquí la presentación está encajada si está más avanzado el trabajo de parto la presentación va a estar profundamente encajada en el estrecho inferior de la pelvis materna y finalmente si está en cuarto plano de Hodge la presentación va a estar en el périne a punto de nacer el périne entonces con esto vamos a ver que las etafas del trabajo de parto se dividen en cuatro dilatación expulsión alumbramiento y en un cuarto periodo que es posalumbramiento la dilatación va desde el inicio del trabajo de parto desde el inicio de las contracciones hasta la dilatación completa del ser ese es el primer estadio el segundo estadio es desde la dilatación completa hasta la expulsión del producto o de feto el tercer periodo es desde la expulsión del feto a la expulsión de la placenta y los anexos o el alumbramiento que se denomina y el cuarto periodo es posalumbramiento las primeras dos horas después del parto que son las horas más críticas que puede haber sangrado o el mosaje postparto entonces hay que tener mucho cuidado en este periodo por eso hay este cuarto periodo de trabajo de parto posalumbramiento se acuerdan de este cuadrito de la quiesencia donde el embarazo o el útero está quieto está sin actividad sin contracciones muy controlado por la progesterona que nos ha cortado los gap junctions en las uniones intercelulares entonces hay una quiesencia la progesterona es un antiinflamatorio además y relaja la musculatura muscular la musculatura uterina entonces está quieto llegamos al inicio del trabajo de parto donde hay una activación baja la progesterona y aumenta el estrógeno ¿por qué va a aumentar el estrógeno? porque se libera una hormona en la placenta que se llama hormona liberadora de corticopropina hace que el feto se estimule su suprasrenal su suprasrenal libera cortisol y este cortisol va a hacer que aumenten la formación de estrógeno entonces disminuye la progesterona y aumenta el estrógeno placentario y este estrógeno placentario nos estimula la formación de prostaglandinas que son mediadores inflamatorios a través del ácido araquidónico se activan los receptores para ositocina se activan la la prostaglandina va a hacer que las uniones intercelulares van a estos cápses se hagan activas por lo tanto va a haber una despolarización de las células va a haber un contacto entre células y se va a producir la contaxi muterina la prostaglandina hace además que se dilate el cervix se acorte porque va deshaciendo las fibras de colágena que hay en el cervix y finalmente se ha producido un trabajo de parto intenso con liberación de ocitocina a través de la neovipófisis de la mamá y se produce el parto y luego viene una involucida entonces estamos en hemos visto el primer periodo de toda la dilatación luego viene el primer periodo desde las contracciones a la dilatación completa y esto podemos graficar en un partograma se grafica en un partograma donde vamos a tener aquí arriba la frecuencia cardíaca fetal se va anotando el líquido amniótico las características del líquido amniótico luego la el moldeamiento del cráneo la sutura interparietal y aquí vamos anotando la dilatación y el descenso de la presentación aquí tenemos las horas de inicio las horas del trabajo de parto cuando llega la paciente es la hora uno y aquí anotamos la hora en que está llegando la paciente llegamos a las 3 de la mañana podemos aquí 0-3 si 0-3 anotamos y así vamos anotando a lo largo de la evolución del trabajo de parto entonces hacemos un consentimiento informado sobre el trabajo de parto para cesárea es muy importante esto que sepa la paciente que vamos a hacer que sepa el familiar que vamos a que conducta vamos a tomar con su esposa y con su hijo luego hacemos canalización de una vía periférica para probablemente colocar oxitocina para una conducción del trabajo de parto tomamos signos vitales constantemente casi cada hora se van anotando los signos vitales y hacemos una monitorización fetal en la maternidad tenemos estos monitores para ver cómo está yendo las contracciones y cómo está yendo la frecuencia de la fecal e iniciamos este sequestro del partograma que vamos anotando aquí la dilatación y acuérdense que vamos a internar con más de 4 centímetros de dilatación a la paciente entonces empezamos aquí arriba de los 4 centímetros y vamos haciendo la curva de dilatación a lo largo hasta que complete la dilatación hasta 10 centímetros siempre no pasándonos de esta curva de alerta todo esto es alerta si nos pasamos aquí la dilatación llega por aquí estamos en la curva de acción aquí tenemos que tomar alguna conducta probablemente las contracciones no sean tan intensas como para hacer una dilatación adecuada tendríamos que colocar la citocina o tomar alguna otra conducta si nos pasamos de la curva de acción a este lado ya tenemos que tomar una conducta radical para interrumpir el embarazo porque algo está pasando con el trabajo también tenemos que anotar el descenso de la presentación en primer plano de Horst segundo plano de Horst tercer plano de Horst y cuarto plano de Horst si la presentación se mantiene en primer plano en primer plano en primer plano algo está pasando tal vez es una cabeza muy grande o es una pelvis muy estrecha entonces tenemos que tomar alguna conducta porque se trata de una desproporción cefalopeida tenemos aquí las contracciones uterinas vamos dibujando las contracciones uterinas la cantidad de oxitocina que ponemos y el boteo y luego medicamentos que vamos a utilizar en el trabajo de parto o a lo largo del trabajo de parto y los signos vitales entonces es bien importante realizar el partogram y aquí vemos esta es la curva de Friedman tenemos una fase latente antes de las de la hidratación mayor a 4 centímetros esto puede durar más o menos unas 20 horas en la primípara y 14 horas en la última luego tenemos la fase de activa de trabajo de parto ya internamos a la paciente fase de aceleración inicial aquí vean fase de aceleración inicial de 4 a 6 centímetros fase de máxima pendiente de 6 a 8 centímetros y fase de desaceleración de 9 a 10 centímetros entonces vamos practicando esta curva de dilatación y también vamos practicando el descenso de la presentación en primíparas el trabajo de parto ya activo va a durar unas 8 horas no debe pasar de 18 y en las multiparas unas 5 horas y tampoco debe pasar de 12 horas bien entonces vamos a tener dilatación y bordamiento la primera etapa del trabajo de parto vemos aquí la presentación está haciendo una compresión sobre el cervix y el orificio cervical interno se aproxima al orificio cervical externo entonces se está bordando el cervix se está acortando y al mismo se acorta y luego va a empezar la dilatación del cervix 1 centímetro 2 centímetros 10 centímetros por la presión que está ejerciendo la presentación ahora esto es en la multipara se dilata perdón se borda y dilata al mismo tiempo mientras que en la nubipara primero borda y luego dilata eso es muy importante este periodo de dilatación en la multipara dura entre 5 y 7 horas y en la nubipara entre 8 a 12 horas es un poquito más largo el periodo en las nubiparas vamos a entrar al segundo periodo del trabajo de parto aquí tenemos una mamá que dice ya sal sal fuera de mí le dice a su feto porque está muy dolorida muy tensa muy angustiada en el trabajo por eso es bien importante hacer un acompañamiento bien importante personalizado en la mujer que está en el trabajo de parto entonces tenemos segunda etapa del trabajo de parto desde la dilatación completa hasta el nacimiento del feto y vamos a tener 8 movimientos cardinales encajamiento asintetismo descenso flexión rotación interna extensión rotación externa y expulsión más o menos este periodo va a durar una hora en la primípara y unos 30 minutos en la multípara esto es bien importante tomar en cuenta cuando ya habido dilatación completa hasta que más el feto dura una hora 30 minutos a una hora dependiendo si es multípara o primípara entonces vamos a ver la cabeza está flotando este es el estrecho superior de la pelvis materna la cabeza está flotando cuando empiezan las contracciones hay una una presión del útero del líquido amniótico y además extensión del feto cuando empieza el trabajo de parto que hace que la cabeza llegue al estrecho superior de la pelvis está primero flotando pero se va encajando en el estrecho superior quiero decir en el primer plano de corto se va encajando y además la cabeza va a estar en una variedad de porción ya saben que se acuerda variedad de porción que es la relación que existe en puntos fijos en la pelvis materna arriba anterior pulis posterior sacro lado izquierdo ilíaco lado derecho ilíaco con puntos de referencia de la presentación en este caso el occipus entonces se va encajando la presentación y se va a encajar con un movimiento de la cabeza en badajo de campana aquí tenemos se encaja al estrecho superior en sincretismo donde la estructura sagital está equidistante al sacro y al pubis pero la estructura sagital hace un movimiento hacia la parte posterior hacia el sacro y va a ofrecer el parital anterior que se llama asintetismo anterior y luego hace un movimiento de badajo y ofrece el parital posterior donde la estructura sagital se va hacia el pubis entonces se ha hecho un asintetismo anterior y luego posterior y eso nos va a facilitar que se encaje la presentación en el estrecho superior de la pelvis materna estamos pasando el primer plano de Jorge entonces va a producirse luego el descenso de la presentación gracias a la contracción uterina gracias a la presión que ejerce el líquido amniótico sobre el feto gracias al pujo materno porque los músculos del abdomen se contraen y también el feto ayuda a hacer una extensión de su cuerpo entonces tenemos el descenso de la presentación en la un paradis primero encaja y luego desciende mientras en la multípara el descenso y el encajamiento se hace en forma simultánea luego del encajamiento ya ha pasado el plano de Jorge está llegando al segundo plano está pasando el segundo plano de Jorge y vamos a tener que la cabeza llega a topar o a chocar con el piso pélico el piso pélico entonces la cabeza va a hacer por este golpe con el piso pélvico porque el piso pélvico impide que la cabeza avance más entonces va a tener una flexión y ¿cómo se va a producir la flexión? tenemos aquí un eje mayor y un eje menor y aquí tenemos la bisagra entonces como choca con el piso pélvico la cabeza el eje mayor o sea este eje mayor va a empujar a esta bisagra y la cabeza va a flexionarse el mentón se va a ir hacia toras y al flexionarse la cabeza va a ofrecer un diámetro menor teníamos antes de la flexión teníamos el diámetro ocícuito frontal que es más o menos 12 centímetros y al flexionarse la cabeza va a ofrecer el diámetro subocícuito bremático y que es más o menos de 9 centímetros entonces 9.5 la cabeza ya está encajada en la pelvis materna está llegando al tercer plano de Hodge se acuerdan que el tercer plano de Hodge pasa por las espinas asiáticas y la cabeza está profundamente encajada en este momento ha hecho la flexión y va a empezar a hacer la rotación una rotación interna donde el occipusio va a empezar a rotar unos 45 grados dependiendo donde se encontraba aquí tenemos está en occipito ilíaca izquierda anterior entonces va rotando 45 grados para acomodarse en occipito pública debajo del público si aquí está aquí rota mucho más lo que está en occipito ilíaca derecha posterior va a rotar 135 grados aquí está en occipito púbico occipito ilíaca derecha transversa debe rotar 90 grados aquí está en occipito ilíaca occipito ilíaca derecha anterior rota 45 grados hasta colocarse en occipito púbico así una rotación interna está profundamente encajada en la fernis norte esto es lo que hemos repasado ayer occipito ilíaca aquí vamos a repasar occipito en relación al ilíaco a la izquierda de la mamá y en la parte anterior occipito ilíaca izquierda anterior que se produce un 65% de las variedades de posición un 30% son occipito derecha occipito ilíaca derecha posterior un 30% y a veces estos efectos tienen que rotar o sea la cabeza 135 grados hasta acomodarse en occipito pública pero a veces rotan 45 grados y se acomodan en el occipito sacra la cabeza sale al revés esta es una distorsión bien aquí ayer les dije pero me olvidé mostrarles este gráfico cuando la presentación es presentación pélvica el punto de referencia es el sacro el sacro del feto entonces aquí vamos a decir sacro ilíaco izquierda anterior son distorsias de presentación aquí vamos a tener sacro ilíaco derecha anterior aquí vamos a tener sacro ilíaco derecha posterior y aquí sacro ilíaco izquierda posterior el punto de referencia en las presentaciones de nalgas es el sacro podemos tener aquí una presentación completa nalgas y pies y aquí una presentación incompleta solamente nalgas luego de la rotación ya la presentación el occipusio está debajo del pubis vamos a tener una extensión de la cabeza o sea la cabeza empieza ya está en cuarto plano de Hodge por la punta del coxis y la presentación empieza a ser una deflexión o una extensión aquí está empieza a salir la frente la nariz la boca y va hace el movimiento de la cornada como si estuviera haciendo un toro una cornada al capote del cobre entonces tenemos la extensión de la cabeza si sale la cabeza se engancha en el pubis y el occipusio y va haciendo la deflexión o la extensión de la cabeza y luego va a hacer una rotación externa la cabeza vuelve a su posición anterior hace una rotación externa pero ya esto es afuera de la pelvis la cabeza está afuera del canal de parto ¿para qué hace esta rotación? si no hiciera esta rotación externa si la cabeza está siguiera en el occipito pública los hombros están transversales pero hace esta rotación externa se pone así aquí está el occipusio y los hombros se van a poner en el diámetro longitudina antero posterior del canal de parto entonces este diámetro viacromial se pone en el diámetro anterior posterior del canal de parto y se va a facilitar el nacimiento del hombro anterior y luego el nacimiento del hombro posterior sale el feto y luego va a salir la placenta entonces estamos en este segundo periodo que es el expulsivo que más o menos dura 30 minutos en la multípera y una hora en la primípera hay que hacer un apoyo emocional importante porque este es un periodo grave para la paciente está muy dolorida está muy tensa más infringesta no sabe lo que está pasando hay un montón de gente a su alrededor no está sumar a estos hospitales normalmente no entra el esposo porque hay muchas pacientes y se debe atender con calidez eso es muy importante y aquí les he sacado conseguir unas fotitos la paciente debe estar en posición de litotomía o en posición quinecológica tenemos un equipo quirúrgico estéril en los campos nos tenemos que hacer un aseo como si vayamos a operar y tenemos un instrumental adecuado para atender un pan luego hacemos una asepsia aquí de la asección perineal luego colocamos los campos estériles y vaciamos la vejiga es muy importante porque una vejiga llena nos puede imposibilitar la salida o la expulsión de la cabeza luego vamos a hacer una anestesia local colocamos anestesia lidocaina aquí en el perine para probablemente hacer una episiotomía si es necesario no es imprescindible a veces está continuada una episiotomía generalmente se hacen las primiparas para ampliar un poquito el perine en el canal de par en las múltiparas generalmente ya no se debe hacer episiotomía luego vamos a ya está coronando la cabeza aquí está por salir y protegemos el perine para que no se desgaze y para que no se contamine el feto con las heces que a veces salen por el ano de la mamá entonces protegemos el perine y al proteger el perine hacemos que la se llama maniobra maniobra desrigue hacemos que esta extensión de la cabeza sea mejor y vamos dirigiendo la cabeza hacia arriba que sea una extensión adecuada para luego haga su rotación nacimiento de la cabeza aquí tenemos está saliendo está el momento de coronada aquí está la frente los ojos la nariz y la boca se ha extendido la cabeza el nacimiento de la cabeza y luego va a ser su rotación externa para que para acomodar los hombros en el diámetro antero posterior de la pelvis materna y finalmente tenemos el nacimiento de los hombros aquí el nacimiento del hombro anterior y el nacimiento del hombro posterior luego vamos a pinzar el cordón se pinza el cordón después de unos 30 segundos no se pinza inmediatamente se llama pinzamiento tardío del cordón para que le llegue la sangre de la placenta a este a este niño hasta que se ha nacido hacemos un pinzamiento tardío y luego colocamos a este es decir nacido a que succione el seno o el presón materno y mientras eso está ocurriendo nosotros vamos a hacer el alumbramiento entramos al tercer periodo del trabajo de parto el alumbramiento desde la salida del feto hasta la salida o la nacimiento de la placenta y las secundinas son las membranas y el liquidamiento entonces hacemos el pinzamiento y luego hacemos el alumbramiento este alumbramiento normalmente debe durar entre 4 a 8 minutos ¿por qué? porque se hace un alumbramiento actualmente dirigido el mate que se llama ahí está saliendo la placenta y luego revisamos que hayan salido a placenta y las membranas en forma íntegra que no se haya quedado ningún cotiledón ningún pedazo de membrana dentro del interno y hacemos esto el mate por eso dura actualmente entre 4 y 8 minutos este alumbramiento cuando yo era interno hace unos 35 38 años exactamente nosotros dejábamos el alumbramiento que salga en forma espontánea después de una hora de media hora 45 minutos salía la placenta y luego salían gran cantidad de sangre en coágulo y el útero no contraía y tenemos unas hemorragias postparto fatales que a veces producían muerte materna entonces se ha visto por conveniente hacer un atención del alumbramiento en forma dirigida el mate manejo activo de trabajo de parto aquí ha nacido el feto hacemos colocamos 10 unidades de ocitocina intermuscular esto nos contrae fuertemente el útero hacemos la ligadura del cordón ponemos al feto o ya ya no sé es un recién nacido al pezón materno que succiona y que eso nos va a ayudar a la liberación de ocitocina por la neurohipófisis de la mamá y luego hacemos un una fracción sostenida del cordón poniendo esta mano sobre el pulso para que no se invierte el útero una fracción sostenida pero suave sale la placenta se alumbra y tenemos el cuarto periodo de trabajo de parto un masaje uterino cada 15 minutos durante 5 minutos y por el lapso de las 2 horas que se haya hecho que son las horas críticas para la para que se produzca la hemorragia post-parto ahí si hemos hecho una episiotomía debemos separarla en 3 tiempos primero la vagina luego el músculo se cortan aquí 2 músculos el bulbo cavernoso está aquí y el transverso superficial del periné esos 2 músculos hemos cortado hay que separarlos y luego en un tercer en un tercer plano hacemos la piel primer plano mucosa segundo plano el músculo y tercer plano la piel y si hay algún otro desgazo en el cerebro pues tenemos que separar para evitar hemorragia post-parto y tenemos el cuarto periodo tenemos 2 horas signos vitales hay que controlar cada 15 minutos ver que el útero esté contraído se llama globo globo de seguridad de pinar evitar o controlar si hay sangrado genital y sección de beneficios radio cuando la paciente ya está estable se la sube a salas generales o cuando está con alguna complicación se la monitorea en sala de recuperación aquí tenemos el tiempo de descenso de la presentación en una nulípara miren que dura entre 8 y 18 horas no más el tiempo de duración de la dilatación sin descenso en una nulípara debe durar entre 5 y 12 horas no más y se ha visto esto era según Friedman en 1955 que hace esta curva de Friedman pero Shang en el 2002 hace una relación dice la curva de Friedman de 1955 es muy obsoleta y actualmente el trabajo de parto en la fase activa dura un poco más en las nulíparas hasta se extiende hasta 3 horas más de lo que había dicho Friedman y en las nulíparas hasta unas 2 horas más ¿por qué? porque las pacientes se embarazan a mayor edad los fetos tienen más peso es un control prenatal adecuado que hace 40 años cuando su propuesta incluso el índice de masa corporal va a influir en la duración de la fase activa del trabajo de parto índice de masa corporal de la mamá menor a 30 el trabajo de parto en esta fase activa va a durar menos índice de masa corporal mayor a 30 este trabajo de parto se va a extender también tiene que ver mucho el peso del feto si es un peso mayor a 3.500 el trabajo de parto va a ser más laborioso si es un feto menor a 3.500 3.200 el trabajo de parto va a ser menor en menos tiempo además el sexo generalmente el feto masculino pesa más y cuesta más su nacimiento que el feto femenino que normalmente pesa menos bien hasta aquí me parece que es la sí la presentación y ustedes me dirán si tienen alguna duda o alguna pregunta tenemos exactamente unos diez minutos más para preguntas les voy a pasar esta presentación no se preocupen al mismo whatsapp como ayer no me agradezcan porque es mi obligación para eso me pagan en la universidad para que ustedes tengan el conocimiento ahora un conocimiento verbal en gráficos y luego se pasen con las con la presentación y también lean lean la profesión que han escogido es de mucha lectura de mucho mucho interés por aprender y por cada día tener mayores conocimientos la medicina cambia diaria se acuerdan que para el COVID usábamos hidrocloroquina al principio luego se ha desechado ahora se usa intermedina al principio la citromicina ahora se ha desechado y ahora se usa cefalos polina de tercera generación vean que la medicina es muy bien alguna pregunta jóvenes no se duerman claribel mi secretaria doctor tal vez lo de los planos de hox como saber cuando el producto en que plano está a ver más fuerte si toma lo de los planos de hox doctor para saber para saber el producto en que plano está o sea como 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 se puede verificar si eso es con la práctica con la práctica haciendo tactos atendiendo partes ahí se ve a que nivel está la presentación en que plano de hox normalmente no se toma el vértice de la presentación como que esté llegando al primer segundo pero se toma el diámetro biparital si el diámetro biparital ha pasado una línea imaginaria tenemos que hacer entre la parte superior del pubis y el sacro ese es el primer plano de hox ha pasado ese plan esa línea imaginaria está en primer plano de hox el segundo plano donde el diámetro biparital pasa el la línea imaginaria entre el el segundo ahorita les voy a mostrar no sé aquí está están viendo esta presentación esta diapositiva si aquí tenemos una línea imaginaria parte superior de pubis al sacro es una línea imaginaria aquí la presentación pasa el diámetro biparital aquí está ese diámetro biparital pasa la esta línea imaginaria entonces está en primer plano de hox segundo plano de hox bordes inferior de pubis a la segunda sacra es una línea imaginaria también y donde el diámetro biparital pasa este segundo plano de hox está abocada o encajada a la presentación aquí está abocada en tercer plano de hox línea imaginaria que pase por las espinas asiáticas y el diámetro biparital llega a este nivel está en tercer plano de hox y cuarto plano de hox que pasa por el coxis y aquí va a estar el diámetro biparital y el vértice o el óxido se va a estar aquí aquí está el diámetro biparital aquí ya van a estar los ojitos aquí va a estar la nariz y aquí va a estar la boquita esto es como podemos darnos cuenta es con práctica haciendo tactos más si ustedes se van a dedicar a la ginecología y obstetricia pues van a si hacen esta especialidad van a tener que conocer muy a fondo esto pero esto es práctica nada más joven bien alguna otra pregunta buena tu pregunta claridad porque uno a veces se imagina y como como me doy cuenta de los planos de hox esto es con práctica y estas líneas imaginadas algo más tenemos cinco minutos más jóvenes habían cuarenta y tres parecen ustedes ninguna pregunta aprovechenme las chicas principalmente no no los hombres doctor y lo de las dilataciones perdón para saber cuánto ha dilatado la paciente cómo se ve también se hace ah también es con con los dedos con los dedos la dilatación uno tiene que ir midiéndose incluso sus dedos para saber esto es también práctica y el gozamiento es práctica hay que tener práctica cuando lleguen al internado van a hacer esto ahora están es muy teórico pero cuando lleguen al internado y si pasan por la maternidad pues van a hacer el tacto ver la dilatación y el gozamiento es también práctica es con los dedos los dedos son nuestros nuestros ojos los dedos son el ojo para el voltero bien jóvenes pienso que hemos concluido esta parte les voy a pasar la presentación enseguida y nos vemos en la siguiente clase que me toca en mayo me parece COVID y embarazo nada más buenos días gracias gracias doctor gracias doctor gracias doctor gracias doctor gracias doctor hasta luego gracias 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 gracias